Que onda amigos, en este video vamos a estar hablando un poco de los costos respecto a lo que es el proyecto de la Rucos Vamos a estar hablando de todo lo que nos gastamos Esto para que las personas que tengan en mente hacerse un proyecto parecido a este Pues tengan una idea de lo que son los costos Aclaro, esto solo es para que se den una idea, vale Porque, pues, puedes gastarte o mucho menos de lo que me gaste yo O mucho, mucho más de lo que me gaste yo, vale Todo va a depender de los tipos de accesorios que quieres instalar De las modificaciones que quieres realizar O del país o del estado donde vivas, vale Los precios pueden variar un poco Pero bueno, desde videos atrás o incluso en otras redes sociales como lo que son Instagram, TikTok, Facebook Que si no me siguen ahí, recuerden ir a seguirme Porque aquí les puedo poner como estoy en otras redes sociales También distribuimos contenido Bueno, en todas esas redes sociales he tenido comentarios de cuánto me he gastado De cuánto me costó la moto, cuánto me costaron ciertos accesorios Entonces, para este video, para aclarar todas esas dudas Y que, bueno, pues tengan una idea más clara de todo, vale Vamos a ir empezando desde la parte de enfrente hacia la parte de atrás Les voy a ir desglosando todo, los accesorios Y de cuánto me costaron y en dónde los conseguí, vale Y explicándoles, pues, ciertas cosas de cada uno de ellos Ahora vamos a empezar con lo que es la más importante Que es lo que es la base de toda la moto Yo como base ocupé una Itálica XS 125 2014 Por acá les voy a poner una foto Pero bueno, cuando yo compré la moto Realmente lo único que compré fue el cuadro Si recuerdan, por acá les voy a poner una foto de cómo estaba cuando yo la compré Y bueno, lo único que compré fue el cuadro realmente con sus papeles Que fue lo que realmente me convenció Que, pues, todo lo legal estaba al 100 Entonces era la base perfecta, ¿no? Era un lienzo en blanco para poder hacer el proyecto Entonces, ese, lo que fue la moto La base principal realmente del cuadro Porque lo demás no me sirvió nada Lo compré en 3,000 pesos, ¿vale? Y bueno, de ahí vamos a comenzar Vamos a comenzar ahora con todo lo demás Para ir desglosando todo lo demás, ¿vale? Vale, vamos a comenzar con lo que son los rines Lo que es el rin delantero y el trasero Son rines de una WS 150 Son rines de aluminio Yo se los compré a un conocido En 800 pesos Por aquí les voy a poner una imagen de cómo estaban cuando los compré Y bueno, tuve que lijarlos y pintarlos Para dejarlos en el estadio en el exterior Pero bueno, me costaron a mí 800 pesos ¿Vale? Seguimos con lo que son las barras Y lo que es el yugo Esto, yo lo compré en Mercado Libre Por aquí les voy a poner una imagen Me costaron mil pesos Lo que fue las barras yugo Y venía el manubrio, pero el manubrio no lo ocupe ¿Vale? Ok, pasamos a lo que son La base de los fados Los fados y las direccionales Las direccionales Yo compré las cuatro por 200 pesos O sea, se podría decir que cada una me costó 50 pesos Y lo que son los fados Lo que son los fados, también los compré en Mercado Libre Son fados de 5 pulgadas 3 cuartos Y me costaron 744 pesos por los dos Pues aquí voy a ir poniéndoles imágenes De los lugares donde yo compré las piezas Puede ser que los precios que dice la publicación No coincidan con lo que les estoy diciendo Esto es debido a que estas piezas yo las compré Ya hace, pues que puede ser un año tal vez Entonces, algunos de esos precios O subieron o bajaron ¿Vale? Pero bueno, yo les voy a decir en cuánto lo compré yo Lo que es la parrilla Bueno, la base de los fados No les puedo decir exactamente cuánto me costó Porque, pues esta la fabriqué yo Pueden ver, está hecha con tubo mofle Y con macizo Pero bueno, por estas dos piezas Que son tramos de 6 metros Que es lo que te venden Me habré gastado como 350 pesos Y como pueden ver, no ocupé pues ni un metro Entonces, si les digo que me gasté 150 pesos Pues es mucho yo creo Porque en realidad no, no me gasté mucho del material que compré ¿Vale? Lo que conlleva más es pues hacerlo Porque es tiempo y todo eso Pero bueno, habrán sido como unos 150 pesos En lo que son la parrilla Ahora, lo que es la Batty Box Ahora, la Batty Box a mí me costó 1250 pesos Yo la compré con un chavo en Facebook Que bueno, él es el que las fabrica Pero como pueden ver Pues como he dicho en otros videos Los acabados pues dejan mucho que desear Pueden ver aquí que no coincide nada con nada Toda esta parte de aquí queda como abierta Y realmente no se puede acercar Porque si se acerca, pues se rompe ¿Vale? Entonces, yo les recomiendo que se van a comprar una de estas Este, la vean en persona Para que vean como encaja O directamente compren una Batty Box original No es mucho la diferencia Como les digo, esta me costó 1250 Y en Ebay yo he visto unas hasta 1800 Entonces, pues no, no es mucha la diferencia Yo cometí ese error de haber comprado esta Aclado, no sé si la persona Apenas se iba aprendiendo a hacerlas o no sé Tal vez ahorita ya las fabrica con mejor calidad Pero bueno, ahí si buscan en Facebook Posiblemente las encuentren Ok, seguimos Lo que es el manubrio Ese lo fabricamos con un tubo que teníamos aquí en el taller Por lo que también no puedo decirles el precio Pero bueno, es un tubo que simplemente doblamos ahí El acelerador Este es un acelerador a service Este sí nos costó 745 pesos Y estos mandos son de una DM200 o DM250 Ahorita les voy a decir el precio Los dos mandos me costaron 220 pesos O sea, 200 por los dos Como les digo, son de una DM200 La bomba derecha me costó 220 pesos Y la izquierda me costó 240 Las dos son bombas hidráulicas Esta la compré en Amazon Y esta creo que la compré en una refaccionaria ¿Vale? Seguimos con lo que es el tablero El tablero me costó 343 pesos Este también lo compré en Amazon Y ahora, algo que también muchos se han preguntado A la hora de tus proyectos De todo el proyecto Es como adapté este manubrio En este yugo de motoneta ¿Vale? Yo ocupé esta base Que es una base de una WS150 De la Sport o de la normal Puede ser cualquiera de las dos Y al igual que las Que estos se la venden como abrazadera inferior de manubrio Que es toda esta pieza de acá Y esta como abrazadera superior ¿Vale? Esta me salió Lo que es esta pieza Me salió en 179 pesos Y estas de aquí Que estas son una pieza completa En 165 Ahora Cada una de estas Que son las abrazaderas superiores Me salieron en 122 pesos cada una ¿Vale? Ahora, si las compran esto Porque las conseguí en la Itálica Luego en Mercado Libre Están más baratas Pero bueno Por ejemplo esta Me salió a mí en 170 Y... 165 pesos Pero en el directo en la Itálica Te la venden en más de 300 pesos ¿Vale? Entonces, pues Yo les recomiendo que busquen En Mercado Libre En Amazon O en algunas refaccionarias ¿Ok? Ahora Seguimos Con lo que son Las líneas de los frenos Estas dos líneas También las compré en Amazon Que es la línea del freno delantero Y la del freno trasero La línea del freno trasero Me salió en 237 Y la delantera en 204 ¿Vale? Esto debido a que la trasera Pues es más larga Y la delantera Un poquito más cortita ¿Va? Pues bueno Creo que ya Acabamos en lo que es la La parte de aquí enfrente Ah bueno El switch El switch me salió en 40 pesos Se lo compré en una refaccionaria Es un switch universal Y ya nada más Pues lo instale acá ¿Vale? Entonces seguimos Con lo que es El tanque Y de ahí nos vamos para atrás Olvida mencionarles Este acelerador Es un acelerador de cuarta Se tiene solamente Este pequeño recorrido Y con ese recorrido Pues acelera a fondo Es de marca Acervis Y bueno Ya les mencioné El precio de este Este da un accesorio Que si me interesaba mucho Tener en la moto Y bueno Por eso es que Lo adquirí ¿Vale? Lo que es el chicote Ese chicote Lo fabricamos nosotros Compramos un chicote universal Y la funda Y ya lo hicimos A medida En ese chicote A medida Me hubiera gastado Como 70 pesos Yo creo Más o menos ¿Vale? Ahora El tanque de gasolina Me salió en 700 pesos Si recuerdan El video Del tanque de gasolina Pues recuerden Que es de acero inoxidable Nosotros lo mandamos A hacer Con un amigo Que trabaja Todo el acero inoxidable Y bueno En eso nos salió En 700 pesos Ya nada más adaptamos Lo que fue el tapón Y la base para el medidor Pero bueno Esto ya lo adaptamos A nosotros Lo que digamos ¿Vale? Nosotros nos mandamos a hacer Lo que es como tal El tanque Ahora Seguimos con lo que es Pues acá La parte de atrás El radiador El escape Y todo lo demás Ahora El asiento Pues también lo mandamos a hacer Porque nosotros No sabemos trabajar La tapicería Este Salió En 1400 pesos ¿Vale? Como pueden ver Tiene sus costuras rojas Y tiene muy buenos acabados La verdad No me encantó Lo ancho que quedó Esta parte Me hubiera gustado Que hubiera quedado Más delgadito de aquí Pero bueno Se ve Se ve bastante bien La lustra seda La lustra seda Nos salió en 315 pesos Esta creo que también La compramos en Mercado Libre Por aquí Les voy a poner la foto Las direccionales Ya les había mencionado Que me salieron En 50 pesos cada una O sea 200 por las 4 Y lo que es el Monoshock Este Lo compré En Amazon Se podría decir Que es un Monoshock Universal Lo venden como para Motonetas Scooters Este Vespas Y bueno Más motos Este nos costó 956 pesos Bueno Ahí pueden ver Más o menos Cómo quedó ¿Vale? Ahora Lo que es De acá adentro De El carburador Nos salió En mil pesos Es un carburador Mikuni De 26 milímetros Tal vez en un futuro Lo cambiamos Por uno más grande Pero bueno Ese nos costó Mil pesos Ese lo compré Nuevo Yo creo que el precio Estuvo bastante bien Porque Eso los he visto Hasta en 3000, 4000 pesos De marca Mikuni ¿Vale? Entonces seguimos Con lo que es El radiador El radiador Toda la adaptación Del radiador Nos salió En 1242 Como Si recuerdan En el video Donde Explicamos Cómo adaptarlo También ahí mencionamos El precio Eso fue lo que nos costó Adaptarlo A Todo a la moto ¿Vale? Ahora Lo que es el motor Si recuerdan Desde los primeros videos Cambiamos el motor Porque Originalmente Esta moto Venía con un GY6 De cárter pequeño Del que es un poquito Más chiquito Pero ese no nos dejaba Instalar Llantas Pues de esta medida ¿Vale? O más grandes Por lo que decidimos Instalar Este motor Que es de cárter largo Es un GY6 150 Y ya En base a ese motor Pues trabajamos Todas las demás Modificaciones Este motor A mi me lo vendieron En 1500 pesos No funcionaba Pues prácticamente Lo que compré Fue Los papeles Nada más Lo que es la moto Con su factura Y ya En base a ese Pues lo reconstruimos Por completo Y modificamos Lo que teníamos Que modificar ¿Vale? Ahora Lo que es el caliper Traceró Ese me costó 200 pesos Y el disco Al igual Me costó 200 pesos Lo que si salió Un poquito más caro Fue el adaptador Que ocupamos acá El espaciador de aluminio Si no mal recuerdo Ese nos salió En 500 pesos Pero pueden ver Que es Una base de aluminio Es bastante gruesa Y es macizo Está macizo Esa pieza ¿Vale? Esa tuvimos que mandar A hacer al torno Ahora Lo que es el escape Tampoco les puedo dar Un precio exacto Porque Pues ese lo fabriqué yo Y ya lo fabriqué Ya hace como 3, 4 años Entonces Pues no No tengo Un precio Exacto De eso ¿No? Pero Aproximadamente Debido a todos los tubos Que ocupamos Habrán sido como Unos 250 pesos Más o menos ¿Vale? Ahora Las tolvas Pues eso Nos costamos Nos costaron 200 pesos Y tal vez De refrigeración Y lo que es el motor Digo el motor El silenciador Lo que es el silenciador Ese nos salió En 722 pesos Pues es marca Chinita la neta De los que venden En Mercolibre Pero funciona Bastante bien Nosotros aquí Dentro le hicimos Un DB Killer Para bajarle un poquito El ruido Pero bueno Eso fue lo que nos salió ¿Vale? Lo que es la bomba De gasolina Que recuerden Que ocupamos una bomba Para llevar la gasolina Del tanque A lo que es el carburador Es una bomba de vacío Esa la compramos En Amazon Por 202 pesos ¿Vale? Lo que es la pipeta De acá Que es la que Vamos para poder Instalar este tipo De carburador Porque Originalmente Si le pones Con la pipeta No entran Estos carburadores ¿Vale? Esa nos salió En Esa nos salió En 156 pesos ¿Vale? Y bueno Seguimos Con lo que es Todo lo que es El sistema eléctrico De la moto Recuerden que Ese lo fabricamos A medida No adaptamos uno Que ya estaba hecho Sino que Lo fabricamos Por completo Compramos el alam El cable Los conectores Y todos los accesorios ¿Vale? Y bueno Todo el sistema eléctrico Me salió Aproximadamente Como en 2000 pesos Por todo lo que ocupamos Por todo el termofit Esta funda Para proteger el cable El propio cable Que ocupamos Los conectores Y todo eso Pues fueron como Como 2000 pesos Ya contando Lo que es la bobina El CDI El regulador Y otras piezas ¿Vale? Ahora Lo que es la pintura De la moto Esa recuerden Que la mandamos A pintar Con pintura Del horno Eso nos salió En 600 pesos Sin embargo Yo creo que Eso lo vamos a estar Cambiando Encontré otra opción Que con un amigo Que tiene un horno Lo suficientemente grande Como para pintarla Con pintura De la cruzática Entonces yo creo Que más adelante Vamos a estar Cambiando toda la pintura De la moto Por una En pintura De la cruzática Para que sea Más resistente ¿Vale? Lo que es el motor Ese se le cambió Completamente todo Lo único que no se le cambió Fue lo que es el Bendix Donde Va de aquel lado creo Ajá El Bendix Este Ese si no se le cambió Se le dejó el mismo Pero bueno Se le cambió Por completo Todo lo que son Valeros El clutch El badeador La banda De aquí dentro También se le cambió Todo De lo más importante Creo que Lo que es el kit 170 Que venía Pistón Cilindro Y cabeza Ese me salió En 1155 Y bueno También Lo que Otra pieza importante Es el árbol de levas Recuerden que Si le pusimos Un árbol de levas Con más alzada Ese nos salió En 237 pesos Y bueno El cigüeñal Ese Lo que es el cigüeñal Ese nos salió En 968 pesos Pero bueno Es un cigüeñal Normal O original De un 150 Vale Y bueno Entre Lo que es la bomba Del aceite La cadena de distribución La cadena de la bomba aceite Y otros Tornillitos Y accesorios Juntas de eso Habrán sido como Otros 700 pesos Más o menos En todas esas piezas Vale Y bueno Creo que Pues eso es todo Lo que nos gastamos En toda la moto Vale Creo que no olvido nada Si llego olvidado En alguna cosa Pues bueno Se las pondré Por aquí Pero creo que Eso es todo Ahora contando Lo que nos costó La moto Y todos los accesorios Que instalamos Nos gastamos Un total De 25254 pesos Eso fue lo que nos costó Hacer el proyecto Robus Y como les mencioné En el inicio del video Puedes gastarte Muchísimo menos O mucho Mucho más Vale Yo he visto proyectos En los que Se gastan 50 60 mil pesos O más Sin ningún problema Digo También quedan Motos muy chulas Ahora como les decía También se pueden gastar Muchísimo menos Porque pues va a depender De los accesorios Y las modificaciones Que quieran hacerle Como por ejemplo A lo mejor ustedes No instalen un radiador de aceite Y no la quieren hacer 170 Pues bueno Ahí ya es una Una lanita menos O no sé Algunas otras cosas Que por ejemplo El acelerador Que esto yo me gasté 700 pesos En el puro acelerador Pues posiblemente Pueden estar uno normal Y ya ahí también Sale un poco más barato Digo depende De los gustos De ustedes Y de que accesorios Quedan en sus motos Vale Ahora entonces Por 25 mil pesos Creo que obtuvimos Un buen resultado No fue tan caro Como otras Tampoco fue barato Pero bueno Creo que Obtenemos un Muy buen resultado Está en lo que ronda Más o menos Una moto nueva Este Si tomamos en cuenta Que una moto Pues Itálica Dinamo Vento Algo así Ronda entre los 18 a los 30 mil pesos Pues bueno Más o menos en esto Anduvo el proyecto Vale Ahora Una recomendación Que les voy a hacer Este Si van a armar una moto así Yo les recomiendo Que comprendan así como yo hice O directamente Un cuadro Que tenga bien sus papeles Y ya Vale O sea No les recomiendo Que no hubiera una moto En buen estado Porque Pues van a gastarse Muchísimo más Vale Y bueno Esto sería todo banda Nos vemos en En el siguiente video Hasta luego